Salta la bomba en el mundo del corazón Carmen Borrego y José Carlos, su marido, están en crisis. Hay problemas en el matrimonio. Te lo voy a contar, lo vamos a ver ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estáis, amigos? Bienvenidos una noche más. Pero esta no es una noche cualquiera. Hoy ha saltado la bomba, la bomba de las bombas. Os puedo asegurar que esta información va a dar mucho, mucho, mucho que hablar. Carmen Borrego y José Carlos, su marido, están en crisis. Hay problemas en el matrimonio. Te lo voy a contar absolutamente todo. Pero antes, dejadme que os dé un consejo y así entramos en materia y así ya no nos desviamos. Si no estáis suscritos a este canal, de verdad, no sé qué estáis pensando. Suscribiros es totalmente gratuito. Recuerda, pestañita de suscribirte, te suscribes seguidamente, le das un buen like para posicionar este vídeo, para reconocer mi trabajo. Y ya por último, le das a la pestañita donde hay una campanita. Ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas revisado todo esto, la plataforma de YouTube te va a avisar de cada vídeo que subamos, de cada directo que hagamos. Vamos a... La verdad que esto es una noticia muy, muy, muy gorda. Una noticia que se ha filtrado esta tarde. Vamos a recordar, Carmen Borrego y José Carlos Bernal comenzaron su relación en el año 2012. Gracias a la mediación de la hija, de una de las hijas de él, que trabajaba junto a Carmen y que tenía claro que ambos eran perfectos el uno para el otro. Es increíble, pero cierto, ¿eh? La verdad que, mira, oye, llevan desde el año 2012, son 12 años, ¿no? Acertó y dos años después la pareja se casaba en una divertida boda llena de rostros conocidos. A la que no faltó María Teresa Campos, como no podía ser de otra manera, la madre de la novia. Era normal, ¿no? Bueno, esto, esto que ha saltado esta tarde, uy, esta tarde, dará mucho que hablar, ¿eh? Os lo puedo asegurar, ahora os voy a contar cómo ha saltado esta bomba, porque la verdad es duro, ¿eh? En este momento, en este momento de... el momento este que está viviendo Carmen Borrego, que salte esta información, la verdad, había... no voy a decir rumores, porque no lo voy a decir, porque mentiría. Pero sí es verdad que había como esa cosa de decir, Carmen, qué guapa está últimamente. Pasaba algo, de verdad, y es que... pero no había rumores de distanciamiento, ni que había problemas en el matrimonio, ¿no? Eh... vamos, tanto es así que... que las últimas noticias era que José Carlos... Eh... Perdón. Que José Carlos estaba muy feliz con Carmen. Tanto es así que José Carlos... Es verdad que los últimos venimientos de José Carlos de estar a la sombra. Ahora, ser uno de los protagonistas también, porque en el programa Supervivientes, estando defendiendo a Carmen. Después en el programa de viernes, que también salió, la verdad que está cogiendo un poquito más de protagonismo, y oye, a lo mejor puede ser algo de esto. Es decir, yo la verdad que no lo sé, pero sí os voy a decir lo que he podido hablar con personas muy, muy cercanas a Carmen Borrego, ¿no? Eh... vamos a recordar, eh... José Carlos y Carmen han pasado juntos momentos muy complicados. Pero, por suerte, se han podido apoyar mutuamente, ¿no? La pareja no oculta lo felices que han sido. De verdad. Sí, este verano lo hemos podido ver en las playas de Málaga, lo hemos podido ver en un ambiente distendido, eh... disfrutando del verano. No, la verdad que esta noticia ha caído como un jarro de agua fría, ¿no? Eh... lo vuelvo a repetir, José Carlos siempre se ha mantenido en un segundo plano, alejado del foco. Pero es verdad que en estos últimos meses, sí es verdad que él ha protagonizado un poquito más ya el tema de Carmen, el tema... Sí, porque ha estado ahí más presente, ¿no? Eh... Carmen y José Carlos se casaban en el año 2014, ¿eh? En el Club de Campo Villa de Madrid. En un enlace que acudieron 150 invitados que pudieron presenciar de primera mano cómo la pareja se juraba amor eterno entre grandes emociones y nerviosismo. Carmen llegaba en un coche hasta el lugar de la ceremonia y lo hacía vestida de blanco, como manda la tradición. Escogía un diseño de manga larga con bordados muy, muy atractivos. Es decir, la verdad, oye, iba muy guapa Carmen. Un vestido de Aníbal Laguna, con el que se mostraba muy cómoda y favorecida. Si la novia se mostraba un poco nerviosa, el novio afirmaba estar tranquilo, tal y como recogía en sus páginas la revista Hola, donde aseguraba que lo que más ilusión le hacía era estar acompañado por mi familia, la familia de Carmen y nuestros amigos. Pero claro, esta tarde todo esto ha saltado. Esta tarde en el programa de los antiguos componentes de Sálvame, que tienen un nuevo colaborador. Bueno, sabéis que está ahí Danisa también de nueva colaboradora, pero también tienen a Pipi Estrada. Y Pipi Estrada a preguntas de María Patiño. Cuidado, ¿eh? Es decir, María Patiño le hace una pregunta a Pipi Estrada que Pipi Estrada no tiene. Pero vamos, no tiene ningún reparo en contestar y en soltar la bomba. Tanto es que María Patiño le hace una pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta que su respuesta sea un sí o un no? Le pregunta a María. Y Pipi le dice, claro. Sí, sí, pero vamos, y además de manera efusiva. La pregunta es la siguiente. ¿Hay problemas en el matrimonio de Carmen Borrego? Es la pregunta de María Patiño a Pipi Estrada. Y Pipi Estrada contesta lo siguiente. Sí, no es tan idílico como parece. Esto te lo dice, me lo dice mi garganta profunda. Dejaba bien claro, Pipi, que el matrimonio no estaría pasando por su mejor momento. De verdad, esto es una bomba si esto se confirma, pero yo ahora os voy a decir lo que yo he podido confirmar o no confirmar. Yo he hablado con personas muy cercanas a Carmen Borrego. Muy cercanas, no a Carmen, porque Carmen también me lo iba a desmentir. Es una tontería llamar a Carmen. Pero con personas muy cercanas. Y a mí, esas personas cercanas me dicen, Diego, yo no he visto nada raro. No te lo puedo desmentir, pero tampoco te lo puedo afirmar. Es decir, que me he quedado igual. Pero es verdad que las personas muy, 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 muy cercanas a Carmen Borrego. Es verdad que Carmen Borrego ha estado de vacaciones. Lleva mucho tiempo fuera de Madrid. Mis gargantas profundas están en Madrid. Y lo poco que me ha podido decir, Diego, yo no he escuchado nada, pero tampoco te lo puedo desmentir. Es decir, no te puedo decir ni sí ni no. Yo, la verdad, no lo sé. Pipi Estrada normalmente tiene buena información de esta familia. Yo no sé si ha metido la pata, pero meter la pata en esto es mucho meterla. Quiero que me digáis, ¿qué pensáis? Decídmelo aquí abajo. ¿Creéis que hay realmente problemas en el matrimonio? ¿Que hay crisis? Nosotros, como siempre, quieran o no quieran, seguiremos informando. Que paséis una feliz noche. Besos para todos. Bye, bye. Te invito a ver algunos de nuestros contenidos. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!